Yeah, Jair Mendoza 2019 Tus sonrisas salen regaladas Confiante y saliste con la misma mamada Creí que tú eras la indicada Resultaste ser una mota bien chafa Aún no logro olvidar esas palabras Me pongo lúcido y todo se me aclara Tuviste la culpa que así te tratara Hasta te hiciste la indignada Por no apreciar nada de nada Creí que los cariños regalaba Perdiste algo exclusivo en mí Preferiste la cocucha algo de OG Dime quién te va a tratar así Disfruto el verme bien Pues ahí aprendí No conoces yo soy el Jair Ya me hice un porro para tu despedir Y ahora sí te puedo decir Tengo tiempo con colegas bajo la luna y la vela G, 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 disfruto hasta morir Pues la intención es creerla Yo la creo bien machín Sí, G, 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 G Y ahora no quiero saber de ti Todo tiene un fin Y este llega aquí Me dice no seas así Pues así nací Y así voy a morir Me dice no seas así Pues así nací Y así voy a morir Así voy a morir Y así voy a morir